Veamos ahora los últimos datos actualizados sobre el brote del nuevo coronavirus. En total, el número de casos confirmados en China supera los 77.000, de los cuales se ha recuperado más de un tercio. De los más de 500 nuevos casos que reportó el lunes la Comisión Nacional de Salud de la Nación, la mayoría se confirmaron en la provincia de Hubei, donde se originó el brote. Además de Hubei, las provincias de Guangdong, Yuzian y Henan son las más afectadas, con más de 1.200 casos confirmados en cada una. La COVID-19 se ha expandido a 32 países, sumó más de 2.300 enfermos y 33 fallecidos. Afganistán, Kuwait, Bahrein e Irak informaron el lunes de los primeros casos, todos relacionados con Irán. Corea del Sur reportó 60 casos nuevos, por lo que el país suma ya 893. Por su parte, Italia se ha convertido en el mayor foco fuera de Asia, con más de 200 casos confirmados. En Oriente Medio, Irán es la nación más afectada, con más de 60 casos. En Japón, la mayoría de afectados se encontraban a bordo del crucero atracado en el puerto de Yokohama, que se encontraba en cuarentena, navío del que todos los pasajeros han desembarcado.